En la localidad de Zapicán, departamento de La Valleja, se inauguró el pasado 1 de febrero de 2024 un centro de cercanía. La finalidad de esta oficina pública es darle a la población un servicio que brinda una solución a algunas de las tantas necesidades que tienen sus habitantes, lo cual seguramente ocurre en otros pueblos del interior del país. En este video te invitamos a ver la inauguración del centro de cercanía, escuchar la palabra de las autoridades y conocer a la encargada de esta nueva oficina inaugurada en Zapicán, quien nos contará algunos detalles acerca de los servicios que se brindará a los vecinos de la localidad. Los centros de cercanía son espacios instalados en pequeñas comunidades del interior que permiten garantizar el acceso universal a servicios públicos de trámites y pagos y la disponibilidad de múltiples canales de atención, asegurando la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía. Se logra la descentralización con calidad, apostando además a la inclusión financiera. Los actores intervinientes son dos, la Intendencia Departamental de La Valleja y la Administración Nacional de Correos. Hasta la fecha vamos instalando 52 centros de cercanía. Con la firma de convenio de hoy aquí en Zapicán, pasarán a ser 53 centros de cercanía. Es el segundo centro de cercanía que hay en el Departamento de La Valleja. Vamos a presentar a las autoridades que nos acompañan, encabezadas por el Intendente de La Valleja, el doctor Mario García, el presidente del Correo Uruguayo, el doctor Ivo González, el director Roque Ramo, el secretario general de la Administración Nacional del Correo, Correo Retirado Alejandro Sosa. Nos acompaña también el alcalde de José Valle de Ordoñez, Pablo Patiño, y el director de descentralización del área del gobierno de La Valleja, el señor Darío Abano. En nombre del Correo Uruguayo, como prefiero referirme al organismo que integro, agradezco a todos los vecinos que están acá, a todo el Departamento de La Valleja, a la persona del Intendente que tengo al lado, que nos da la posibilidad de hoy inaugurar este nuevo centro de cercanía. Y bueno, comentame muy brevemente porque es mi estilo, hablo mucho en otros ámbitos, tal vez cuando tengo así enfrente mucha gente como hoy suelo hablar menos. Para el Correo es muy importante cada centro de cercanía que se logra inaugurar, recién el caballero referenciaba que con la firma del convenio de hoy llegamos al número 53, porque evidentemente se aunan esfuerzos entre lo que son los gobiernos departamentales y lo que es la posibilidad de la Administración Nacional del Correo, o el Correo Uruguayo. Y eso, ¿en qué termina? Bueno, termina en que los vecinos del lugar, los habitantes de esa zona, puedan acceder a una serie de servicios que tal vez se les hiciera más dificultoso hasta la fecha llegar. Que podrían seguramente alcanzar de otra manera, pero con mayores dificultades. Y lo que busca el Correo, y por suerte encontramos en la Intendencia de La Valleja, como notas tantas, eco en eso, es que la gente se vea beneficiada y tenga una vida con los mismos servicios, con las mismas posibilidades, que tal vez el que vive en un centro urbano más denso y que tiene posibilidades a 40 metros, a 50, varias. Yo rescato nuevamente que el Intendente de La Valleja y su Administración hayan tenido oído para esta inquietud. Porque evidentemente que si no fuera por ustedes, por él, y por el departamento del que forman parte, nosotros hoy no podríamos estar acá, porque solos no podríamos lograr esto. Así que bueno, más nada, agradecerles su presencia, agradecerles la posibilidad y esperemos que esto funcione, que funcione bien y que salga bien para todos. Muchas gracias. Hoy realmente, créanme que es un día de una gran alegría, poder llegar a Zapicán y ver que se están haciendo muchas cosas. Por ahí, algún vecino me decía, el pueblo está revolucionado. Y creo que es el justo término para poder definir lo que hoy se ve aquí, en esta linda localidad del interior profundo del Uruguay y del departamento de La Valleja. Se ven cosas que pasan. Se ven obras que están en ejecución y muchas otras vendrán en el futuro seguramente. Pero algo que, por ahí creo que lo decía el presidente del Correo, por haber escuchado, y creo que esto es lo más importante que tenemos que hacer aquello que estamos en la actividad pública, y es escuchar la demanda de nuestra gente. Y saber que es tan importante el que demanda en Zapicán como el que demanda en Aguas Blancas o como el que demanda en Minas. Y que seguramente tenemos que darle más prioridad a aquellos que más alejados están de los centros urbanos del departamento y del país. Entonces, cuando uno ve que las cosas pasan, cuando uno ve que van sucediendo y se va transformando la realidad, lo que hay detrás de todo ello es desarrollo del departamento. Y es a lo que hemos venido apostando desde el día uno. De repente, con algún tropezón en el camino, con algunas circunstancias que nos tocó afrontar y que realmente fueron muy duras, estuvimos hace un ratito en el balneario Cedrez y venía un camión con agua y me retrotrajo a que en el año que pasó tuvimos que suministrar más de 5 millones de litros de agua a nuestros productores rurales. Pero hemos venido saliendo adelante. Con tranquilidad y con orgullo lo tenemos que decir. Y hoy es un día realmente en donde a uno le viene a la memoria en nuestra actividad parlamentaria de que veníamos a Zapican y nos decían se cerró esto, se cerró aquello, no está funcionando aquello otro. Y esa era la realidad del país de aquellos tiempos. Bueno, hoy, con total naturalidad, le podemos decir que estamos dando vuelta a esa página y comienzan a llegar a las localidades servicios que seguramente en otras partes del país o en las ciudades capitales o en las ciudades capitales o en lo normal poder ir a pagar una factura, poder recibir un giro. Pero que cuando uno ve, cuando uno vive y cuando uno siente lo que pasa en otros pueblos no era lo normal o lo de todos los días. Los centros de cercanía fueron planteados al Congreso de Intendentes para poder generar estos acuerdos. está todo firmado, todo pronto aquí ahora, ¿no? Lo hacemos ahora en este momento. Hacemos la firma ante el público, ante la prensa. Después de la misma lo vamos a invitar a salir, está bastante caluroso, pero bueno, afuera para hacer el corte de cinta tradicional y visitar el local. Nosotros tenemos como tradición cada vez que inauguramos una obra que un funcionario municipal sea quien corte la cinta. Así que en este caso va a cortar quien va a estar al frente del centro de cercanía en representación de todos los funcionarios de la localidad. Así que, por favor, que nos hace un favor. Mirá la mirada, mirá la mirada. ¿Está cortado? ¿Qué más? Muy bien, bien. Gracias. En nombre del Correo Uruguayo, para mí es un placer enorme estar acá hoy. Ver a los vecinos unidos acá, poder lograr este acuerdo con la independencia de La Valleja, el segundo centro de cercanía que se abre y en realidad acercar una serie de servicios que como muy bien decía el Intendente hace unos minutos, tal vez en zonas más densamente pobladas sean muy comunes. En estos lugares a veces poder acceder a pagar una factura, pagar cualquier tipo de tributo, ya sea nacional o municipal, poder enviar o recibir un paquete o una carta, poder hacer un giro de dinero, tanto recibirlo como enviarlo. Digo, y recibir una caravana para el que es un productor ganadero del Ministerio de Ganadería que las puede recibir y retirar acá, creo que para la localidad es algo muy, muy importante y para nosotros también lo es, porque gracias a esta unión de esfuerzos entre la Intendencia de La Valleja y el Correo Uruguayo se logra entrar en lo que todos suelen llamar el Uruguay profundo. Yo me crié en un lugar así, tengo muy claro lo que es caminar kilómetros para poder levantar un papel o un sobre y cuando uno llega cerró por 10 minutos o no es tal que tiene que entregarlo porque es una persona sola la que atiende el lugar. Así que estoy contento, esa es la verdadera expresión a lo que usted me pregunta. Sin duda va a ser un cambio entonces para la localidad, muy importante. Yo entiendo, tendría que ser un cambio fundamental e incluso entre unos meses me gustaría tal vez que tengamos la oportunidad de relevarlo y verlo con los vecinos nuevamente y estar acá de nuevo en 3 o 4 meses para podernos consultar a ellos que van a ser los que van a tener la verdad en la boca, como se dice habitualmente. Contame un poco lo que significa esta inauguración y que tú sos la encargada del centro. Bueno, muy buenos días, un gusto de tenerte acá como siempre. Y bueno, esto es un centro de cercanía por intermedio del correo y de la intendencia, son convenios. Y bueno, es otro servicio para brindarle a la comunidad donde se realizarán varios trámites que ya estuvieron hablando ahí los directorios. ¿Qué significa para vos este nuevo emprendimiento? Bueno, la verdad que sí, para mí un orgullo llegar hasta acá. Desde el día uno que me llamó fue el intendente, Mario García. Yo estaba, como saben, en la plaza de deporte hace tres años y hace como cinco meses me propuso esta propuesta y yo le dije, bueno, voy a probar. Nunca agarré computador así, pero no tenía ni idea cómo se manejaba. Entonces, un día nos reunimos acá con Martín, el jefe del correo, con Ariel García y Mercedes Higiena y bueno, me dijeron que había una capacitación, que me quería capacitar en Minas y bueno, con el apoyo de todos los compañeros porque la verdad que si los nombro uno por uno éramos 15 allá adentro, todos me enseñaron. Fui desde noviembre, iba una semana, dos, porque por las chiquilinas que los grandes se tuvieron que hacer cargo de ellos, que también sufrieron mucho el estar que nunca faltó y bueno, ahí las fui llevando y bueno, aprendí, gracias a Dios. ¿Qué le decís a los vecinos de Zapicano? Bueno, invitados, que aprovechen estos nuevos servicios que se están brindando, algo nuevo para el pueblo, a pesar de que hubo correo y bueno, lamentablemente se cerró y ahora estamos reabriendo otra vez y bueno, que vamos a tener todos los servicios y bienvenidos sean, que acá nos vamos a estar atendiendo y ayudándolos en todo lo que se puede. Bueno, muchas gracias y suerte. Bueno, muchísimas gracias a vos por siempre estar presente en todos los eventos y estar difundiendo todo esto tan hermoso. La verdad que me siento muy contenta y agradecer a mi familia, a mis hijos y a esos amigos que me apoyaron siempre y muchas gracias. A ver, contame todos los servicios que hay acá en la oficina. Bueno, te cuento los servicios que tenemos. Tenés para pagar UTE o SEANTEL, colonización, tenés impuesto a primaria, tenés servicio de intendencia, podés solicitar caravanas y retirarlas acá, mandar computadoras por decirte a reparar, levantar encomiendas, cartas. bueno, tengo una lista sin fin de servicios que te los puedo comprar acá también que tengo. Trabajamos con la tarjeta PREX que la solicitás tú por internet y venís acá, la recargás y la levantás acá, te demora más o menos un mes o dos meses la tarjeta. Bueno, esto acá te colocaron una autoconsulta se llama, que tú vienes y acá y consultas todas tus facturas que tienes para pagar o de SIDA de casa a casa y mirás, digo, también te lo puedo agilizar yo allí pero al haber mucha gente capaz que te conviene el gente joven que viene y lo puede utilizar. O sea, la persona viene y puede hacer ella sola el trámite sin necesidad de consultarte. Ahí está, si tiene algún inconveniente yo le ayudo acá. Música Música